de la ciudad de México. El miércoles se consumó ya la destitución del presidente Pedro Castillo, un profesor que llegó al poder en julio del año pasado y que desde el inicio de su mandato enfrentó serios cuestionamientos, crisis políticas y también económicas que lo llevaron finalmente a renovar en varias ocasiones su gabinete y el caso, este caso de Perú no es nuevo y tampoco es el único en América Latina. De hecho, este fenómeno es conocido como loafer o golpe blando y comenzó en el año 2006 con el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y el caso de Manuel Zelaya le siguió en Honduras, Lula y Dilma Rousseff en Brasil y Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcárraga también en Perú. Esta es la crónica. ¡El pueblo es consciente! ¡El pueblo es consciente! ¡Amozará a mi gente! Mientras que haya una juventud valiente y combativa, ahora vamos a tener un gobierno popular del pueblo. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Perú vive un episodio más de guerra política y de loafer institucionalizado. Pedro Castillo fue destituido por el Congreso peruano alegando incapacidad moral, la tercera moción que enfrentó el mandatario desde que llegó al poder en 2021. Varios diputados que originalmente se identificaban con la izquierda que lo habían llevado al poder le dieron la espalda y por la tarde el golpe se consumó. El Congreso tomó protesta a la vicepresidenta Dina Boluarte. Fue la culminación de horas de incertidumbre y de ataques políticos. ...el cargo de presidenta de la República que asuma de acuerdo con la constitución política de la República. Desde este momento, a la independencia que pude de las mujeres que es. Por la mañana, Castillo echó mano de una de sus últimas cartas políticas al anunciar la disolución del Congreso. Un legislativo que bloqueaba cada una de sus acciones e incluso le impidió viajar a México para la cumbre de la Alianza del Pacífico que estaba agendada en México la semana pasada. Aún en el Palacio de Gobierno en Lima, Castillo envió un mensaje a la Nación en el que refrendó su defensa frente a las acusaciones por corrupción que desde el inicio de su mandato hizo frente. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. Asimismo, enlistó una serie de medidas ejecutivas en las que incluyó la disolución del Congreso, una reorganización del sistema de justicia, la instauración de un toque de queda, el decreto para un estado de excepción. En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. La embajada de Estados Unidos fue enfática. La embajadora Lisa Kena publicó que rechazaba cualquier intento extraconstitucional para impedir al Congreso gobernar. A partir de ahí vino una ola de renuncias. Paralelamente, el embajador de Perú en Estados Unidos, Osvaldo de Rivero, presentó su renuncia al denunciar una ruptura del orden constitucional. Al mismo tiempo, se sumaban las renuncias de los ministros peruanos de Economía, Kurt Burneo, de Relaciones Exteriores, César Landa y de Trabajo, Alejandro Salas, alegando su apego a los valores democráticos y constitucionales. Se sumaron también los representantes de Perú en la ONU, Manuel Rodríguez Cuadros y también de Harold Forsy, embajador ante la OEA. Por otro lado, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA con relación a los acontecimientos en Perú, el embajador de Bolivia ante la OEA condenaba el golpe perpetrado al gobierno de Castillo. No es la primera vez, esperemos que sea la última, en la que un gobierno popular, un gobierno indígena, un gobierno extraído de los sectores más sanos de la nacionalidad de un país, es profundamente rechazado por el orden político, por el orden establecido y se busca su constante derrocamiento. Asimismo, la Policía Nacional del Perú publicaba un comunicado conjunto con las Fuerzas Armadas en el que refrendaron su respeto al orden constitucional establecido e hicieron un llamado a la ciudadanía. Tras el mensaje de Castillo a la Nación y en la antesala de la votación en el Congreso, se especuló sobre su traslado a la Embajada de México en dicho país, por lo que diversos carros y manifestantes fueron a bloquear su entrada con el objetivo de impedir que ingresara. ¡Manor la democracia! ¡Manor la democracia! ¡Manor la democracia! ¡Manor la democracia! ¡Atrápen al delincuente! ¡Atrápen al delincuente! Sin embargo, Castillo salió del Palacio de Gobierno y se trasladó a la sede de la Prefectura de Lima, en la Avenida España, donde fue detenido. La Fiscalía señaló que el Ministerio Público dirigió la detención de Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal por quebrantar el orden constitucional. Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional del Perú, Francisco Morales, también hizo un llamado a las Fuerzas Armadas del país para reestablecer el orden constitucional y horas más tarde se reuniría con la nueva presidenta Boluarte. Se han restituido las competencias naturales de los poderes del Estado y los órganos constitucionales y esperamos que el país se enrumbe a un gobierno que se preocupe de los verdaderos problemas que tiene el país, educación, salud y sobre todo respeto de la Constitución y la ley. Y la líder opositora peruana Keiko Fujimori acusó al presidente del país, Pedro Castillo, de dar un golpe desesperado y exhortó al Congreso a destituirlo y a las Fuerzas Armadas a respaldar el orden constitucional y saludó a la nueva presidenta, Dina Boluarte. La turbulencia política que hoy vive Perú no fue gestada en el aviso del presidente Castillo el día de hoy o en la votación del Congreso que lo destituye, sino que se inició desde el comienzo de su gobierno que, con tan solo un año y medio, tuvo cinco gabinetes y más de 80 ministros enfrentando un poder judicial que lo puso contra la pared por diversos casos de corrupción y que, como en el caso de Argentina, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una vez más vemos cómo la justicia es usada como arma política para cualquier bando. Así las cosas, esta jornada en Perú, pero recordemos que esta nación viene de varios periodos ya de inestabilidad que han derivado en que al menos cuatro mandatarios ya hayan sido destituidos por el Congreso. Vamos a ver algunos de ellos. El primero, recordemos a Alberto Fujimori en el año 2000, tras la publicación de varios videos relacionados con sobornos de su ex asesor, Vladimir Montesinos, que finalmente terminaron por sacar ya a este fuerte personaje de la política nacional. Y a esto le siguió Alejandro Doledo, al frente de la nación, que gobernó del 2001 al 2006, quien no fue destituido por el Congreso propiamente, pero sí en el año 2019 fue arrestado por acusaciones, presuntas acusaciones de corrupción por recibir 20 millones de dólares, enmarcados en el caso Odebrecht, que por cierto, fue un caso también en el que también estuvo involucrado el exmandatario Alan García, quien se suicidó justo en medio de un operativo policial muy polémico para detenerlo en una de sus residencias. Luego viene el año 2018, cuando tuvo lugar la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Él decidió desistir del cargo antes de que el Congreso realizara una votación en la que ya de entrada no tenía una plena confianza y una plena mayoría para ganarla, la cual buscaba, como el caso de este miércoles, que finalmente se realizara su destitución. Bueno, Kuczynski fue sustituido a su vez, como hoy, por quien ocuparía en ese entonces la vicepresidencia, quien era Martín Vizcarra, removido también en el cargo por el Parlamento, en el año 2020, es un patrón que se viene siguiendo en varias de las administraciones. Bueno, Vizcarra fue seguido por el congresista Daniel Merino, quien apenas cinco días después de asumir la presidencia, renunció y en su lugar quedó Francisco Zagasti en el Poder Ejecutivo, justamente hasta los comicios también bastante polémicos en los que finalmente fue elegido Pedro Castillo. Recordemos aquí que incluso el conteo de esa elección fue muy polémica porque entonces su adversaria Keiko Fujimori, hija a su vez de Alberto Fujimori, impugnó esos resultados, lo que llevó a un nuevo y a un largo conteo de votos que finalmente derivó en la ratificación del triunfo de Castillo para su administración, que bueno, apenas inició en julio pasado, en julio del año 2021 y concluye tras apenas un año y medio. Es aquí destacado y llama particularmente la atención que en el caso de Pedro Castillo, tampoco en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ni en otros que se han registrado en América Latina como los de Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma da Silva o Dilma Rousseff, por ejemplo, o también ya el recién fallo de apenas ayer contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. No haya acusaciones firmes, sino tal cual, pues testimonios que han sido utilizados por las fiscalías en esas naciones. Bueno, pues a todo esto y a esta situación que se vive en Perú, el gobierno de México expresó su postura. El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó la política de no intervención y la autodeterminación de los pueblos, pero a su vez lamentó la destitución y posterior detención de Pedro Castillo, a quien calificó como víctima de una persecución de las élites políticas de Perú desde el primer día de su mandato. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo votos por el respeto a la democracia y los derechos humanos en el país andino. Además, informó que ante los hechos, México, en calidad de presidente pro témpore de la Alianza del Pacífico, tomó la decisión de posponer la cumbre pactada para celebrarse precisamente en Lima, Perú, la próxima semana del 16 al 15 de diciembre. A su vez, informó que el ahora ya expresidente peruano nunca ha pedido asilo en nuestro país, pero tampoco se le negaría. Entonces, la posición de México es invariable, es decir, si alguien pide asilo, México lo concede muy raro, que no concediéramos el asilo a alguien que sienta que está perseguido o perseguida políticamente. Esa es nuestra tradición. Por su parte, la Embajada de México en Perú pidió mantener la calma a los conacionales que se encuentren en ese territorio y puso a disposición un correo y un número de emergencia que tiene en su pantalla. Gobiernos de varios países obviamente también expresaron sus posiciones respecto a la crisis política que atraviesa Perú. El gobierno de Argentina lamentó el mal momento que vive la sociedad peruana, por lo que pidió a los actores políticos resguardar el Estado de Derecho. A esta petición se sumó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador e hizo un llamado a todos los actores políticos para mantener el Estado de Derecho y a su vez, por supuesto, la democracia. También lo hizo el gobierno de Colombia, que expresó su preocupación por los hechos ocurridos el día de hoy y también hizo un llamado al diálogo. Desde Chile, el gobierno del presidente Gabriel Boric también lamentó lo sucedido al tiempo que pidió que se empleen mecanismos democráticos para solucionar la crisis. Bolivia también se pronunció al respecto. El expresidente Evo Morales pidió a los involucrados que garanticen el respeto a la constitución por el bien del pueblo peruano. Por su parte, también Luis Ignacio Lula da Silva, que será el próximo presidente de Brasil, consideró que es momento de un diálogo de la tolerancia y de la convivencia democrática en Perú y también afirmó que va a trabajar de la mano con la nueva administración para reconciliar al país y conducir el desarrollo y la paz social. Bueno, y otro caso que también pues les hemos estado comentando en este espacio y que se vive también con ciertos paralelismos es el de Argentina, que luego de darse a conocer la condena en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación de sus cargos públicos. El mandatario Alberto Fernández señaló que esta sentencia es una muestra justamente de la crisis que se vive en el sistema judicial de esa nación. Fue presidenta de Argentina por dos periodos diferentes. Es considerada una de las últimas exponentes del movimiento peronista a nivel nacional y actualmente se desempeña como la vicepresidenta del país. Su nombre es Cristina Fernández de Kirchner y hoy está sentenciada a seis años en prisión y a nunca más desempeñar un cargo público. A la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Horas después de haberse dado a conocer el fallo, la vicepresidenta pidió a los dirigentes del peronismo nacional que militen, hagan política y defiendan el proyecto nacional y popular de cara a las elecciones de 2023. El martes por la noche, Cristina cenó con un grupo de funcionarios, ministros nacionales, provinciales, intendentes y dirigentes sindicales. A todos ellos los exhortó a dar batalla contra quienes atacan la democracia del país. Por su parte, el presidente Alberto Fernández puntualizó que su vicepresidenta es inocente y la sentencia en su contra solo deja al descubierto la grave crisis que existe en el sistema judicial de su país. Pues de acuerdo con él, el juicio contra su vicepresidenta fue simulado y en él se cometieron varias inconsistencias e irregularidades. En tanto, el gobierno nacional de Alberto Fernández denunció este miércoles al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo de Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mainques, a cuatro jueces federales y a un CEO de Grupo Clarín, por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y dádivas. Todos ellos habrían realizado un viaje privado en semanas recientes, donde aparentemente habrían acordado cooperar y trabajar de la mano para inferir en la vida política del país. La sentencia contra Cristina Fernández habría sido en parte resultado de esta reunión. La vicepresidenta los llamó el estado paralelo. Por otro lado, es importante señalar que esto no significa que la vicepresidenta vaya a ingresar a prisión. Primero que nada, aún cuenta con fuero constitucional. En cuanto al proceso que sigue, el 9 de marzo de 2023, el Tribunal de Justicia dará los fundamentos de la sentencia. Ahí deberán de explicar por qué sí se le encontró culpable a la vicepresidenta por administración fraudulenta y por qué se le absolvió del delito de asociación ilícita. Una vez presentados estos puntos, ambas partes, la acusatoria y la defensa, podrán apelar cualquier fallo en la Cámara de Casación Federal, o bien buscar llegar hasta la Corte Suprema de Justicia del país para revertir la sentencia o confirmarla. Pero la vicepresidenta no está sola, pues además del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Cristina Fernández le han externado su apoyo y solidaridad otros líderes de la región como Evo Morales, quien recordó otros golpes judiciales que han atacado la democracia de los países de la región. Desde Brasil, el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva señaló a Cristina como una víctima del lawfare y aseguró por experiencia propia lo que esa práctica pueda afectar a la democracia de los países. Desde Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel señaló un acoso judicial y mediático en contra de la vicepresidenta y otros líderes como el presidente venezolano Nicolás Maduro y el de Bolivia Luis Arce externaron su solidaridad y su confianza de que la verdad al final verá la luz. Además de estas muestras de apoyo, se suma otra, el Grupo de Puebla, el Foro Político y Académico de la Izquierda de América Latina, el Caribe, España y Portugal, del que figuras de la izquierda de México forman parte y que se reunirá el próximo lunes en la ciudad de Buenos Aires y desde ahora adelantó que los integrantes mostrarán un frente común y apoyarán a la vicepresidenta. Todo apunta a que la reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández tendrá como finalidad entregarle un apoyo transversal a Fernández de Kitchener. El fallo contra la vicepresidenta viene a convulsionar el ambiente político que vive Argentina de cara a las elecciones que se realizarán el próximo año. Con información de Rodrigo Muñoz, Canal 14. Así las cosas en América Latina, pero bueno, vámonos ahora con temas de la Agenda de México. Esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó la reforma secundaria en materia electoral, una iniciativa que ya pasó al Senado y que fue antecedida por el rechazo de la reforma constitucional por parte del bloque de partidos de oposición. El llamado Plan B de la reforma electoral fue aprobado en la Cámara de Diputados. Tras varias horas de receso, la noche del martes reinició la sesión en San Lázaro. Un debate que fue interrumpido una vez más por la falta de acuerdos al interior de la mayoría de Morena con el Partido Verde y el Partido del Trabajo y que retrasó una hora más el debate. Cerca de la madrugada, la coalición Juntos Hacemos Historia logró un acuerdo y echó a andar su mayoría para aprobar la reforma a seis leyes secundarias que modificaron la estructura orgánica del INE y los organismos públicos locales, los OPLES. Han sido cuidadosamente elaboradas. No tienen, se los aseguro, ninguna violación a la Constitución. Y ellos que dicen que están anunciando que van a impugnar, que lo hagan. No van a ganar porque estas reformas secundarias están apegadas a la Constitución. Si creen que haber votado en contra de la reforma constitucional iba a detener a nuestro movimiento o iba a herir de muerte a nuestro gobierno, se van a llevar un fiasco. Aquí estamos, más vivos y más fuertes que nunca. Sí, es el plan B ante una cerrazón y una falta de disposición a avanzar y a legislar en consecuencia. Nosotros reformaremos dentro de lo posible y las facultades que tenemos para hacerlo desde una reforma legal para tener un INE en materia administrativa más austero, más justo, sin tantos excesos. Y creemos que es algo que le va a ayudar. La oposición, por su parte, mantuvo su rechazo a la reforma electoral del Ejecutivo Federal. Los sueldos de los consejeros pueden moderarse, modificarse. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, a ellos solo les quedan 14 semanas en el INE. Pero ante el riesgo de dinero de fuentes indebidas y de la delincuencia, fortalezcamos al INE y al TRIFE. Son los asuntos que verdaderamente importan. Compactar la estructura orgánica del INE y de los soples no es la respuesta. ¿Por qué tanta prisa de aprobar una ley sin pasar por comisiones? A sabiendas de que la mayoría simple era una batalla perdida, abandonaron el pleno. No sin antes advertir que impugnarán la reforma en tribunales nacionales e internacionales. Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en los tribunales, o en los juzgados, o en las instancias internacionales, o a donde tengamos que ir para defender el futuro de nuestro país. En las primeras horas de este miércoles, el plan B de la reforma electoral alcanzó a ver la luz del día al ser aprobado. En las calles, la gente consultada tuvo la última palabra. Los partidos políticos tienen unos presupuestos muy altos. Si nada más, en realidad, este consuma elecciones, hay cada seis años. ¿Qué hacen con el presupuesto que se le otorga, que es realmente dinero del pueblo? Tanto un consejero o cualquier puesto que ejerza una persona debe ser a través de nosotros como pueblo, a través de un voto. Lo que se estaba buscando es que se quitaran los privilegios a los funcionarios del INE y algunos otros puntos también relevantes. Y qué grave que se siga protegiendo a esas personas con esos excesos. Eso es muy grave para el país. Luis Francisco Soto, Canal 14. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación del llamado Plan B, que, a pesar del poco margen, permitía ahorros superiores a los 3 mil millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de las reformas a la ley electoral en la Cámara de Diputados, con las que se reducirán los gastos onerosos que hoy mantiene el Instituto Nacional Electoral. Sí se redujo el gasto del INE porque había muchas oficinas duplicadas y se hizo un ajuste, una integración y otros gastos. En general, se logró un ahorro como de 3 mil 500 millones de pesos. Con los cambios a la ley, habrá una reducción del aparato administrativo del INE. Se eliminó la duplicidad de funciones en áreas administrativas y con ello, el número de oficinas distritales se reduce de 300 a 264. Se le quitan facultades al secretario, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que incluso era quien administraba el gasto del Instituto. Ahora se le otorga esa facultad a cinco consejeros designados expresamente por el Pleno y habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de 5 mil millones de pesos en este primer año. Opositores a la reforma electoral expresaron su rechazo a la reforma, como el consejero del INE, Esquiro Murayama, al denunciar que los cambios a la ley dañan la estructura del INE. Estamos ante una reforma que genera un profundo daño al Instituto Nacional Electoral. Ahora se desaparecen las juntas distritales del INE que son permanentes y gracias a los cuales hay un trabajo de todos los días de coordinación de los módulos, de credencialización donde la gente obtiene su identidad para votar y para identificarse miles de trámites. Las reformas implican básicamente cambios a seis leyes para hacer más económicos los procesos electorales y reconocer los derechos político-electorales de los ciudadanos. Por ejemplo, se reconoce que el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puedan imponer penalidades, impedir o negar el registro a candidatos, esto para garantizar la libre participación de todos los ciudadanos. Es decir, consejeros del INE y magistrados electorales ya no podrán establecer criterios más allá de los establecidos por la ley para anular candidaturas. En toda esta modificación no hay ninguna inconstitucionalidad porque se respetó estrictamente lo que mandata la Constitución. El presidente López Obrador no descartó que conservadores acudan a la Suprema Corte para impugnar los cambios a la ley. Por ello, llamó a continuar la defensa de la democracia. Pero también es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia. Que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo del que elija a los consejeros del INE, no los partidos y que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no haya tantos diputados. Bueno, por su parte, los senadores de oposición manifestaron su rechazo a la minuta que reciben de la Cámara de Diputados. Lo que hay en el fondo es el control que quieren de las elecciones y son unos sinvergüenzas los diputados que lo aprobaron ayer y lo serán los senadores que lo aprueben aquí si ocupan esa mayoría para aplastar a la oposición. Lo que pasó en la Cámara de Diputados es equiparable a un golpe de Estado democrático en Cámara Lente. Basta con observar que esta es la primera reforma electoral en la época moderna de México donde se promueve desde el poder para mantenerse en el poder. Ese es el objetivo de esta reforma electoral. Capturar y lastimar a la institución electoral y al tribunal para tratar de ganar en la mesa lo que tienen miedo a perder en las urnas. Y la reforma electoral también formó parte de las noticias falsas que se dieron a conocer en la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Este miércoles 7 de diciembre durante la conferencia matutina presidencial se presentó el ¿Quién es quién en las mentiras de esta semana? Primero, se expuso una serie de ataques infodémicos contra el anuncio del aumento al salario mínimo de los trabajadores del país en un 20% para el 2023. Argumentando que dicho aumento era insuficiente para disminuir la lacerante inequidad en México o que era una medida populista que no mitigaba la inflación actual. Sin embargo, se mostró que el aumento que tendrá el salario mínimo en 2023 recupera el 90% de su poder adquisitivo. En segundo lugar, se desmintió que el Gobierno de México redujo los apoyos a la niñez para otorgarlos a las pensiones de adultos mayores. Se aclaró que el apoyo a las niñas y niños por parte del Gobierno de México aumentará en 2023. Las becas para el bienestar Benito Juárez aumentarán un 7%. El programa La Escuela es Nuestra aumenta un 94%. Y el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras aumentará en 5%. Además, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores recibirá un aumento de 43% en 2023 respecto a lo asignado en 2022. También se expusieron una serie de mentiras contra la reforma electoral que aseguraban buscaba desaparecer al INE, la reelección de López Obrador y destruir la democracia. Estas mentiras surgen a pesar de los resultados de las encuestas hechas por el propio INE que muestran que la mayoría de las personas está de acuerdo con la disminución del presupuesto del Instituto, la disminución de diputados federales y la disminución de los recursos públicos que reciben los partidos políticos. Por último, en el ¿Quién es quién de las mentiras? se expuso la brecha salarial entre el presidente López Obrador y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien falsamente ha afirmado que no viola la Constitución al ganar más que el presidente. Nadie incumple la Constitución. Lo que la Constitución prohíbe es que haya funcionarios públicos que tengan una remuneración mayor a la del presidente de la República. No salario. Y la remuneración lo dice la Constitución. Son las prestaciones en efectivo, pero también las cenas que son en especie. Sin embargo, el artículo 127 de la Constitución mexicana especifica que se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones y compensaciones. Y en la fracción 2 de ese mismo artículo, menciona que ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República. Info D. Y en tanto, la Cámara de Diputados abrió sus puertas a los testimonios de víctimas y actores relacionados con el periodo de la Guerra Sucia, uno de los primeros pasos en la ruta hacia una ley de memoria en México. La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernaciones, una de las principales impulsoras obviamente de este proyecto de la ley que asegura busca garantizar este derecho en nuestro país con motivo de la no repetición. Lo que se está planteando aquí es tener dos cosas distintas. Una, ¿cuál es el deber del Estado de hacer memoria? ¿Y cuál es el derecho de las personas a ejercer la memoria? A partir de la ley no es que va a hacerse una nueva forma de hacer memoria. Lo que va a suceder es que vamos a tener muchas más maneras de obligar al Estado de que proteja nuestro derecho a ejercer la memoria? Ignacio Rodríguez dio testimonio y sobreviviente de la masacre estudiantil de 1968. Urgió hacer realidad esta ley para evitar que los trágicos hechos del pasado sucedan en futuras generaciones. Yo la quiero ver en vivo. Yo no quiero menacitos después de muerta el otro día. Lo quiero en vida. Y en vida sería que ya la justicia a las mujeres presas, a los hombres presos, y a los honorables presos políticos de la deuda sucia. Tengo hijas que no quiero que sean víctimas como yo. Ya, uno a lo mejor ya no vive aquí, pero de todos modos no quiero que los jóvenes volvan a vivir una cosa de estas. por su parte, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas destacó los avances en materia de derechos humanos en esta administración a través de una política transversal entre los diversos niveles de la administración. Al presentar el cuarto informe de actividades del área a su cargo, reconoció que uno de los desafíos es la crisis de desaparecidos tanto en su búsqueda como en la identificación de los cuerpos. En primer lugar, la búsqueda en vida. Creo que esta va a ser una de las prioridades. Estamos trabajando directamente en nuevos ejercicios para hacer una búsqueda intensiva y masiva de personas en nuestro país. El segundo reto es el tema de identificación. Sin lugar a dudas, el programa Insignia que se regirá y encabezar este proceso será el Centro Nacional de Identificación Humana. Es un proyecto único en el mundo. Es un asunto de búsqueda masiva, búsqueda de identificación masiva de las personas que se encuentran en las fosas comunes con los servicios forenses del país y que estamos convencidos va a marcar un hito en toda esta crisis forense que se ha venido acumulando a lo largo de muchos años en el país. Respecto al caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, dijo que se sigue trabajando con la llegada del nuevo fiscal especial. Se está fortaleciendo todo el proceso contra el fiscal, el ex procurador Murillo Cara. Ayer informaba el señor fiscal que se incorporan 25 nuevas evidencias a su proceso. ¿Cuántas? 40, 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso independientemente de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito por el entonces que es procurador. Y seguimos trabajando, seguimos en las búsquedas, ya sumamos 112 acciones de búsquedas, seguimos trabajando en estos momentos en dos puntos en los municipios de Tepecoacuilco y de Cocula y no vamos a aflojar, yo lo digo, no vamos a dar marcha atrás por más presiones, resistencias que hemos ido superando, no solamente enfrentando. Bueno, en otra información el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respaldo a la encuesta como método de elección para él o la candidata presidencial de Morena y habló sobre la posibilidad de que se lleve a cabo un debate entre los aspirantes. Pues si ellos lo aceptan, sí, no hay por qué, negarse a que den a conocer sus planteamientos, sólo tener cuidado de que no los vayan a acusar de actos anticipados de campaña porque andan muy estrictos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard ya expresaron su intención de participar en estos debates y esta mañana el secretario de Gobernación Adán Augusto López también se sumó a la iniciativa. Y con una tendencia violenta que ha persistido por años, Guanajuato se perfiló como la entidad con mayor número de homicidios dolosos en México. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana preocupados por el bienestar de los ciudadanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se analizan las causas de la violencia. Pues hay una parte que tiene que ver con el incremento al consumo. Un consumo que tiene que ver con trabajadores de maquilas. entonces hay confrontación por ese mercado y lleva a la violencia. No es lo único, pero ya estamos haciendo un análisis de fondo. El mandatario reiteró que se analiza el tema pues si bien hay tolerancia para que las autoridades locales lo resuelvan, la violencia va en aumento. Recordemos aquí que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública posicionó a octubre como el mes más violento de todo el año 2022 con un promedio diario de 80 asesinatos. Y en el Senado de la República compareció la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra y Barra para presentar el trabajo realizado hasta el momento. Ahí refrendó su compromiso con las víctimas y señaló que la estrategia de seguridad federal está dando resultados tangibles, entre ellos que las violaciones a derechos humanos se están reduciendo. La violencia empieza en el hogar y en las escuelas, por eso ha sido prioridad de mi gestión para combatirla en todas sus formas. Hemos emitido recomendaciones generales como la 43 diagonal 2020 y la 46 diagonal 2022, pero también el plan estratégico institucional por una cultura de paz y derechos humanos que implica un vuelco en el papel que tradicionalmente ha jugado la CNDH para que pueda tener más incidencia en la prevención de las violaciones a derechos humanos y en las políticas públicas que las atienden. Asimismo, respondió a las interrogantes de las y los legisladores de la Cámara Alta. Con usted al frente, la CNDH ha perdido la confianza ciudadana y la interlocución con las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos y las víctimas de este país. Lo que llaman entreguismo o subordinación es simple y llano compromiso con el pueblo, empatía con él y sus problemas. El problema es que hay dos realidades o más bien una sola realidad y una narrativa que pretende difundir una falsa realidad, la de algunos políticos, la de algunos políticos, la de algunos académicos. El problema es que otra es la realidad del pueblo y para entenderla hay que caminar con él, escucharlo y atenderlo. Hace algunos días pudimos todos ser testigos de una resolución por demás extralimitada por parte del Instituto Electoral con la que incluso según era la Constitución le exigen a que el gobierno de la Ciudad de México escuché que publique un deslinde a personas que se empatean con ella y no solo eso sino que les hago un llamado a evitar expresarse en este sentido así como lo escuchan no en cumplimiento a la ley sino como acto de censura cubicado ahí por una interpretación bastante equívoca de ella una maroma censora ejemplo claro de lo que es una reforma político-electoral que lamentablemente no se dio en el Congreso pues fue rechazada por la oposición que está claramente vea los intereses que tienen secuestrado al INE como los propios ahora un plan B de reforma que va de ir secundaria si no presenta cambios constitucionales va al Senado en haber sido aprobado por una mayoría simple en la Cámara de Diputados ojo porque en el Senado puede encontrar aún más oposición que en la Cámara de Diputados pues parece tener la oposición en el Senado al interior de la propia bancada de Morena con un coordinador que a pesar de haber cruzado el rúbico cuando operó a favor de la oposición en las elecciones internacionales que no estoy en México pues se va a ponerse para después amenazar por quedarse cuando ya tiene que haber aquí y a pesar de que es evidente que teme confirmar que él es de allá pues él puede detener este plan B que se necesita tanto para poder tener una mayor democracia en nuestro país estar en los pedidos bueno y vámonos a información internacional porque la venta de armas de fuego a escala mundial aumentó casi 2% llegando a 592 mil millones de dólares este sería el séptimo año consecutivo con un incremento de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo en la lista de las 100 principales empresas de fabricación de armas más hay 40 de Estados Unidos con ventas cercanas a 300 mil millones de dólares le siguen armerías de Asia y Oceanía con ganancias de 136 mil millones luego empresas chinas y surcoreanas también en la lista por 100 mil millones de dólares de ganancias y armerías también de Medio Oriente como de Israel que representan pues obviamente ganancias por 15 mil millones de dólares y también aparecen ahí las rusas con casi 18 mil millones en ganancias el demócata Rafael Warnock ganó las elecciones en la segunda vuelta en el estado de Georgia para el Senado de Estados Unidos y con este resultado se viene a consolidar el control demócrata en la Cámara Alta y con ello el contrapeso de los poderes recordando que obviamente la Cámara de Representantes ya es de los republicanos en el próximo periodo Warnock obtuvo poco más de 1 millón 816 mil votos en la reelección lo que representó el 51.4% after a hard-fought campaign you got me for six more years I want to say thank you to my mother she grew up picking somebody else's cotton but tonight she helped pick her youngest son to be a United States senator welcome and good luck to all vámonos a los deportes Jorge Rubio yo estoy aquí en el estudio bienvenido que nos tienes hola como estás Claudia qué gusto estar aquí contigo hoy pues un día diferente porque es el primer día desde que arrancó la Copa del Mundo que no hubo un partido hay que recordar que ni hoy ni mañana tendremos juegos de la Copa del Mundo y hasta el viernes ya estarán arrancando los cuartos de final pero podemos hablar de otras cosas que están rodeando a esta Copa del Mundo con el objetivo de llevar a cabo los partidos de la Copa del Mundo a todas las personas sin importar sus necesidades particulares la FIFA instaló salas sensoriales al interior de los estadios de tres estadios en Qatar la Copa Mundial de Qatar fue organizada para que fuera accesible es la primera vez en la historia que hay estadios con salas sensoriales adaptadas para personas con autismo y otros trastornos asociados las multitudes grandes y ruidosas pueden ser un impedimento para que personas con necesidades sensoriales asistan a un estadio de fútbol la idea de sensoriales en fútbol estadios es todavía un concepto del concepto el primer concepto fue introducido hace 10 años desde varios clubes de Europa son tres los inmuebles que cuentan que cuentan con estos espacios uno de ellos el estadio Albight donde se jugó la inauguración en la parte alta del estadio y con un ventanal enfrente los aficionados tienen la posibilidad de asomarse por el balcón para ver el juego en vivo o encontrar tranquilidad con los tableros táctiles las luces de fibra óptica y otras actividades además de las salas sensoriales Qatar incluyó comentarios de audio descriptivo en árabe de todos los partidos así como instalaciones para personas con otras discapacidades Canal 14 Rodrigo Rojas gracias Rodrigo y tras quedar definido los cuartos de final de la Copa del Mundo el presidente de la FIFA Gianni Infantino habló de lo que le han parecido los juegos hasta el momento de los millones de fanáticos en las calles de Doha de las sorpresas de cómo se ha acercado el fútbol en el mundo sobre los equipos grandes y pequeños así como de los récords televisivos que se han tenido de la Copa del Mundo he visto todos los matchos de la Copa del Mundo y lo he visto muy simple y muy claramente esto ha sido el mejor de la Copa del Mundo de la Copa 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 aleuién al presidente de la Copa de la Copcha de la Copa de la Copa ha sido increíble con más 51,000 50,000 con más actualizan equipimpricos más en televisión tenemos 2,000,000 combinados en todo lo que es muy increíble simplemente queremos dar humor para unksomal y Future de la Copa de la B пробuja de la Copa de todo Y eso es lo que debería suceder desde ahora hasta el final. Ya hemos visto una gran acción en el campo, que finalmente es la parte más importante de lo que ha hecho. Son de las grandes estrellas que están performando muy bien, pero las memorias de los fans mexicanos, o los fans americanos, o los fans saudíes, no hablar de Argentina, Brasil, los iranianos, todos, los marroquenses, que están realmente empujando a su equipo, los tunisianos, puedo nombrar a los senegalés. Y la estrella y capitán de Bélgica, Eden Hazard, anunció su retiro de la selección tras el fracaso en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. A sus 31 años, el futbolista del Real Madrid deja a los Red Devils tras 14 años, con quienes ha notado 33 goles en 126 partidos. En su cuenta de Instagram, Hazard se despidió de la afición, así que no estará más con el conjunto de Bélgica. Hasta aquí la información deportiva, Claudia. Regreso contigo. Ya el viernes tendremos otra vez partidos de la Copa del Mundo, así que no nos desesperemos. Muchísimas gracias. Bienvenidos y buenas tardes a todos. El Club de Periodistas de México realizó la entrega de los premios del Sertamen Nacional Internacional de Periodismo 2022. Los medios públicos fueron protagonistas en el Sertamen Nacional e Internacional de Periodismo en su edición 2022, celebrado por el Club de Periodistas ACE. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, bajo la batuta del periodista Genaro Villamil, fue reconocido con el Premio a la Labor de Difusión e Información. Hay que recordar la tarea de Genaro, que no ha dejado afuera programas sobre temas históricos en mesas de debate de coyuntura sobre momentos actuales nacionales e internacionales. La incorporación del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano y parte de su playa de los canales abiertos, Canal 11 y Canal 22. ¡Felicidades! Canal 14 recibió un galardón por la serie Historias Presente en la categoría de Mejor Serie Histórica por dedicar sus esfuerzos a la reflexión del pasado de nuestro país. Esta casa también fue reconocida por la serie Consulta Directa. Alina Duarte, corresponsal internacional de Canal 14, también fue galardonada por su labor periodística. Canal 22 recibió un galardón al Mejor Programa Cultural de Televisión por la emisión Noticias 22, encabezado por Laura Barrera y Rafael García Villegas, además de la mención honorífica por Debate 22. Mientras que el premio para el Mejor Noticiario de Información General fue para Canal 11 por 11 Noticias. Miguel Hernández, Canal 14. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Quédese con la programación de Canal 14. 11.30 horas por Canal 14. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. A continuación, Tertulias desde Qatar. Clasificación A... Para todo público. Para todo público. Se respira algo distinto, en este mundial. A ver, los equipos favoritos, salvo alguna excepción, están también hay una sorpresa árabe y también hay voces públicas y hay voces femeninas. Sí, porque Tertulia desde Catar incorpora hoy una invitada. Qué linda vista, me gusta esta invitación, me hicieron el desayuno, vamos a hablar de identidad, de masculinidades y por supuesto de fútbol y de la Copa del Mundo. Es Ángela Lerena, comentarista de la TV Pública de Argentina, primera comentarista en transmitir la selección argentina y además en la sala nos espera Daniel Arcucci, de Tertulia desde Catar. Buenas noches, octava Tertulia desde Catar, octavos de final del mundial completados, estimado Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos el lujo de tener a Ángela Lerena, Televisión Pública Argentina, te damos la más cordial bienvenida, no quiero ser tan formal porque esto es una Tertulia de fútbol, estás invitado a charlar con nosotros. Hámoslo así, mira, ahí está, ahí está. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Ángela, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y les cuento además que hoy tenemos un programa con un toque además de Ángela, muy femenino, porque en México, el equipo que tenemos en México siempre prepara una serie de entrevistas. A ver, tenemos a Miriam Padilla, documentalista, que también se ha metido en el tema de estudiar las hinchadas argentinas y mexicanas. Y tenemos una nueva incorporación en Tertulias desde Catar, que ustedes la conocieron, Jocelyn, boliviana, vive aquí, Jocelyn Apurani, que vive aquí en Andoja hace cuatro años y nos va a sacar a pasear a las calles. Pero bueno, empezamos a hablar de fútbol. Ese, eh... Completado, soltado, de final, ¿no? ¿Cómo te está resultando el mundial, Ángela? Es apasionante, me encanta. Lo estoy disfrutando muchísimo. Ayer la verdad que me sorprendió mucho Marruecos. Realmente yo esperaba que la sorpresa la diera Suiza, sinceramente, porque los había visto jugar en todos los partidos de la primera fase y me parecía que podían hacerle fuerza a Portugal. Pero bueno, el más inesperado fue el partido de España, porque es un equipo que, me tocó comentarlo para la televisión pública, hizo todo lo que tenía que hacer para ganar el partido. Tuvo la pelota, se paró en campo rival, buscó de todas las maneras. Deseamos durante el partido, con paciencia, con paciencia. Bueno, tanta paciencia tuvo que se le acabó el partido y no pudo convertir ni de penal. Es muy curioso lo que le pasó a España. Un bloqueo frente al arco absoluto y Marruecos, heroico. La defensa que hizo Marruecos el partido, que hizo Marruecos, fue heroico. Sí, después vamos a hablar un poco también de lo que significa el triunfo de Marruecos para, bueno, ¿querían un Mundial árabe? Marruecos les está diciendo sí, sigue siendo un Mundial árabe. Eso nos encantó, nos pareció extraordinario. No sé, a ver, yo lo hablo con los chicos y me pasa a mí que cuando juega un equipo de la tradición fuerte, histórico y estás esperando un clásico histórico y de repente querés que alguien dé la sorpresa, pero a su vez querés el clásico histórico y tradicional, se nos produce esa contradicción. Bueno, por un lado está, sí, el conservadurismo de querer que en el fútbol ganen los que vos estás acostumbrado a que ganen. Los clásicos históricos. De querer una Argentina a Brasil, de querer a Francia, de querer a Inglaterra y de pronto decís, pero si se mete uno a un desconocido, también me gusta. Está bueno eso. A mí lo que me está pasando, como este Mundial, lo estoy comentando y estoy muy metida en lo futbolístico. Es como que me pasa que no estoy pensando tanto cómo van a festejar los árabes, la justicia de que gane el menos fuerte, la derrota del poderoso. No, no me pasa tanto que lo pienso así geopolíticamente o hasta poéticamente, sino que me voy enganchando con jugadores y me gusta que les vaya bien, jugadores técnicos, estilos, esquemas de juego. Hay algo histórico que es muy importante contárselo al público mexicano. Eres, con una dupla, con Lola, eres la primera mujer que transmite un partido en un Mundial, en un partido de fútbol masculino. Cuéntanos un poquito cómo se dio eso, cómo lo sentiste. Bueno, con Lola, lo que hicimos con Lola del Carril fue un hito histórico que fue la primera dupla de relatora y comentarista en un partido, que fue en Suiza Camerún, en esta Copa del Mundo. En rigor yo vengo comentando hace más de dos años, desde las eliminatorias, todo el camino de Argentina rumbo a Qatar. Lo comenté para la televisión pública y fui la primera mujer comentarista de la selección en la historia de nuestro país. Y a partir de allí todas fueron primeras veces. La primera mujer que comenta para Argentina en un Mundial, luego la primera dupla. Pero bueno, es algo que viene sucediendo hace dos años y pico. También en su momento, en Argentina, se decidió en Fútbol para Todos que hubiera una mujer comentarista y una mujer en el campo de juego y también fuimos las primeras. En ese entonces yo hice campo de juego, Viviana Vila comentarista. Y bueno, es como que hace muchos años que vengo haciendo primeras veces para mujeres. Y bueno, tiene que ver con que hace muchos años que trabajo de esto y bueno, me voy abriendo nuevos espacios que no existían para las mujeres y lo disfruto mucho y estoy muy orgullosa también. Comentar fútbol es muy difícil, es muy difícil. A mí me cuesta mucho comentar fútbol en vivo. El trabajo que hace Ángela es de las ramas que tenemos dentro de nuestra actividad, es una en la que yo probé y salí, entré con miedo y me fui asustado porque creo que requiere de agregar algo. Hago este introito simplemente y tengo una cosa muy risueña que digo que comentar fútbol es como hablar en italiano. Todo el mundo cree que sabe y todo el mundo cree que es fácil. Pero no todo el mundo sabe y no es nada fácil. Mira, todo el mundo dice, eh, yo hablo italiano. No, no, no. Sobre todo hablar italiano es una otra cosa. Bueno, pero a los que voy es. Ella decía en rigor, y bueno, doy fe que es muy rigurosa y todos nos formamos un poco para venir a este mundial y a esto quiero llegar, informándonos sobre los equipos, sobre los movimientos tácticos con gente que sabe mucho. Gran saludo a Vicente Muglia. Yo lo que me pregunto es si de todo eso que estudiamos, ¿cuánto se vio en la Copa del Mundo? Porque la Copa del Mundo siempre ofrece sorpresas y no estoy hablando en este caso de Marruecos metidos en cuartos de final, sino de jugadores que aparecen que no estaban. Argentina misma. Nosotros estudiamos una Argentina con una determinada formación y en la Copa del Mundo es otra formación y es algo que nos ofrece todo el tiempo. Lo que yo me pregunto y digo es, ¿estamos viendo en estos octavos de final, los cuartos que vienen, estamos viendo las elecciones que imaginábamos que íbamos a ver? ¿Estamos viendo mejores versiones? Si usted me pregunta rápidamente a mí, lo de Argentina ya lo sabemos, lo hemos hablado mucho, creo que Francia y Brasil están mostrando mejores versiones incluso de lo último que vimos. Hasta aquí, hasta aquí. No sé si coinciden. Sí, para mí también. Tiene que ver con que hay una parte estructurada del juego que es la que nos gusta estudiar a los que nos gusta la táctica, pero después sobre esa estructura empieza a fluir el talento y la improvisación. Y creo que Francia y Brasil, y yo sumaría a Inglaterra también, han logrado que la improvisación que se suma a la estructura haya mejorado mucho el juego. Es decir, los patrones futbolísticos son parecidos a los que ya venían trabajando, pero de pronto el talento se pudo apoyar en esos patrones futbolísticos para fluir. Y creo que sí, que son selecciones que están dando más de lo que venían dando en la previa. A mí me parece que sí hasta acá. A mí me parece que sí. Yo creo que estamos viendo un mundial fenomenal. La verdad es una calidad de juego, intensidad de juego, que tal vez tenga que ver con el momento del año, en el que, está bien, los que se lastimaron, se lastimaron. Fueron muchos, es cierto. Sí, sí. Fueron muchos. Como ocurre en pleno campeonato, no mundial exactamente, en plena Liga Nacional, los que llegaron, llegaron mucho mejor que en mundiales anteriores. Bueno. Porque lo que llegaban a mundiales anteriores era, como lo que queda de nuestras vidas se llamaba aquella película inglesa. Sí, claro. Bueno, el resto, ¿no? El resto, lo que nos quedó. Esto es lo que nos quedó, se lo ofrecemos. Y era una, casi, casi una estafa era eso, porque eran jugadores que llegaban liquidados. Una vez comenzada la Copa del Mundo quedó en evidencia que estábamos en la mitad de la temporada. Exactamente. Eso es. Bueno, pero a la vez, al no poder trabajar con tiempo, porque habitualmente los mundiales se juntaban 15 días antes y se podían... Entonces es como que están apareciendo las mejores versiones sobre la marcha. Eso también, ¿no? Por eso es que los equipos van de menor a mayor. Los que han ido de mayor a menor son los que después terminan dejando la Copa, como el mismo España, que arrancó con todo y después se fue deshilachando. Pero los equipos que vienen de menor a mayor son los que van a llegar más lejos. Y tuvimos algo muy doloroso en México, para quienes estamos transmitiendo y haciendo principalmente este programa, que tiene repercusión en otros países. Pero de México se esperaba, históricamente, llegar a octavos de final. Es tocar, es decir, la herida, ponerle el dedo en la llaga. Pero este Mundial México, en este Mundial Extraordinario México, se quedó corto. ¿Cómo viste tú a México? Bueno, me pareció que le faltó gol, ¿no? Yo creo que el funcionamiento de los partidos previos no era malo. Venía en una búsqueda interesante, pero le faltó encontrar la forma de resolverlo. Pero con Argentina no usó un centro delantero, apostó mucho a que los extremos por ahí generaran jugadas cerca del área, alguna pelota parada. Le faltó ese poder de fuego que es necesario y que también le faltó a España y por eso se queda fuera de la Copa del Mundo. Y después me parece que Polonia, un equipo muy poco ambicioso, muy poco imaginativo. Y yo veía gente en la tribuna, eran poquísimos contra Argentina y decía, ¿quién va a pagar un pasaje? A mí me gustan todos los estilos de juego. Por ejemplo, ayer Marruecos dio una clase de fútbol también, de cómo pararse frente a un rival que va a tener la pelota y al que vos lo tenés que aguantar. Pero no fue como Polonia, amarrete, poco imaginativo, poco ambicioso, fue otra cosa. Y me parece que, bueno, Polonia con su poca imaginación y su poca ambición se terminó quedando con un lugar que me hubiera encantado que lo tuviera México. Pero el que hace más goles gana y, bueno, a veces los equipos amarretes también avanzan. Sí, México también tuvo poca ambición y lo digo con todo el dolor del alma. Hay que decirlo. Porque coinciden muchas cosas con Tata Martino. Sé que esto no es muy popular decirlo en México. No era antes y mucho menos ahora. Tuvo un regreso a México feo, Tata Martino. Una situación horrible realmente ahí que quedaran en medio de todo el mundo. Pero diciendo esto no lo vi reflejado. Hace cuatro años y medio, hablando de Argentina, decíamos que el entrenador Sampaoli se había traicionado a sí mismo. O sea, que había llegado con una idea a Rusia y luego rompió todo. No digo que Tata Martino haya hecho eso, pero el planteo de México contra Argentina no fue un planteo de un equipo propio del Tata Martino. No está en la seña de identidad. Y hablando de eso, de identidad. Hay uno de los cruces que involucra a Argentina, por supuesto, que es Países Bajos. Holanda, como le dicen los futboleros holandeses, siguen diciendo Holanda. Esto digámoslo porque es así. Ellos siguen diciendo Holanda. A mí me dieron una definición, Ángela, que me impactó, que me llamó la atención. Y dice, no somos más el fútbol total, somos el catenacho. Yo sé que es extrema la comparación, pero lo dicen ellos mismos. Y hablan, no es que sea defensivo, el catenacho obviamente italiano identificado con eso, sino con la rigurosidad, la rigidez. ¿Qué Holanda imaginas que vamos a ver? Bueno, a mí la historia de Holanda me parece apasionante. Es mi selección favorita fuera de la Argentina, se me eliminan en cuarto de final. Sí, me encanta la historia de Holanda, me parece que ha influido mucho en el juego que vemos hoy. Y me parece bastante injusto, históricamente, que no tengan una Copa del Mundo, lamentablemente. Que no sea distinto. Pero lo que pasa es que se dio algo muy interesante desde el punto de vista del juego y lo táctico en Holanda, que es que Fangal, al que siempre le decían que era muy dogmático, muy estructurado, modificó el famoso 4-3-3 de los enganches, de los extremos, perdón. Y lo que decidió es poner carrileros, que es algo que se usa mucho en el fútbol hoy, ¿no? El que es extremo, que para el holandés siempre va a estar arriba, ampliando el ataque, se tira atrás a recuperar la pelota e interviene en la recuperación y en la defensa. Y eso lo cambió Fangal. Y salió del dogma habitual del 4-3-3 holandés y lo cuestionan por eso, lo critican por eso. En realidad lo que hace es que pone tres centrales y dos carrileros que hacen el ida y vuelta. Pero es lo mismo que hace Argentina, por ejemplo, en el segundo tiempo del otro día. No tiene que ver necesariamente con ser defensivo u ofensivo, porque vos al poner tres centrales podés subir los laterales. Y los laterales que tiene Holanda, que son Dumfries y Blin, son netamente ofensivos. Entonces en realidad estás haciendo un aporte a la ofensiva sumado a...